Sin fin, Dart, Black, Sonner, Monroe, Kasper, Heck Es el reflejo que provocó, daño mi cuerpo y el disco tocó Es el reflejo que provocó, daño mi cuerpo y mi mente voló Es el reflejo que provocó, daño mi cuerpo y mi mente voló Me recuerdo yo de morro jugando en la patineta Hoy en día llegaron vicios, te los cuento en la libreta Mi mente atrofiada, mi alma ya cansada Todo por esa rama que al cielo me llevaba No solo yo me lastimo, también a mi familia arrastro Todo por ese vicio de estar fumando pasto Mirada perdida, pulmones reventando No es culpa de nadie, solito yo me estoy matando Te pido ayuda Dios, sé que escuchas mis rezos Sálvame de este vicio que mi cuerpo lo tiene preso Espinas en mi corazón, veneno metido en mi alma Quisiera parar el tiempo y vivir la vida con calma Triste, destrozado, acabado estoy sufriendo Malditos pinches vicios, poco a poco me estoy muriendo Apenas 15 años y se me está yendo la vida Mi mente está de viaje y mi mirada está perdida Bajo aquel árbol consumo yo mi vida Que me provocó una mirada perdida Reflejada, cansada, acabada, fumada Triste de la vida que me va de la patada Crucé los bosques más oscuros y perdí Mi mente voló y mi destino perdí Cansado de sufrir, Dios que puedo pedir Y sin ti vivir y sonreír Mi cuerpo se sofoca, mi mente flota Mamá, perdóname por probar la mota Que ya no sonrío, cada noche un nuevo lío Dame ese cariño que me falta desde niño Miro el camino, volteo a ver el destino Y se vino y le levanté el vestido Tubado, demacrado y vestido de mala facha Ni pedo, me tocó una vida gacha Ja, ya, una vida gacha Tengo el pensamiento trastornado Por lo que me ha pasado Errores de tiempo atrás Que no he olvidado He fallado tantas veces Tantas veces perdonado Por esas personas que Yo he lastimado He tirado a la basura Oportunidades tan valiosas Mi mente quiso volar mejor Sobre el jardín de rosas De rosas con espinas Que me dañan más y más Ayúdame a Cristo que me lleva a Satanás De rosas con espinas Que me dañan más y más Ayúdame a Cristo que me lleva a Satanás No hay final encontrado Para esta caída Perdido en la bebida El humo la única salida Mi alma comprimida Por piedras en el camino El niño sin cariño Tomado por el destino El amor nunca vino Así que ya no lo espero Solamente frente al micrófono Encuentro amor sincero Yo, encuentro amor sincero Ja, ja, va Vuela, se eleva Se eleva la paloma No hay dignidad Todo se trastorna Vamos a ver qué pasa En unos años Todo el pasado Lo tiré pa'l caño Siento que floto con la rima Que seduce Pongo la pieza Que nunca puse Mi vida se frunce Mi mente voló Por escuchar esos gritos de terror El vicio hidrata No mata Te atrapa No quiero salir De esta delgada capa No me pierdo del mapa Sigo con trastornos Con mi puta vida A veces me conformo Me mata Me mata Astutamente Nada más Dando frente Ya tiro con la muerte Alucino y escribo Lo cuesto es nocivo Es por placer El pensar positivo Ja, el pensar positivo Salgo del precipicio En el que me encuentro atascado Terror para las calles de este estado Mi mente vuela Entre callejones y diablos Te pongo la mente a negro Y tus sistemas infectados Suelto palabras que parten el suelo De esta tierra Calando en tu espalda como sierra Base de sentimientos Mi corazón siente un cuchillo Por no robarme a la princesa de su castillo Mis ojos perdieron el brillo Ya lo hice marchando A fin de cuentas Me he quedado solo Sin fin Las vivencias de este vato El espejo me da un reflejo Por el cual rompo el llanto Es lo que me toca vivir Es golpearte Vida es rapper Y noches entre las madres Y noches entre las madres Vida es rapper Y noches entre las madres Perdido entre el recuerdo Encuentro yo mi camino Mi cuerpo cayó un abismo Más mi mente sigue al filo Me hallo solo en lo que escribo Me hallo solo en este río Navegando sin un rumbo fijo Un incierto destino Mi mentalidad de niño Me dijo que lo pensara Pero entre drogas putas y alcohol Lo mandé a la chingada Porque mi boca como arma Para siempre seguir fuerte El tiempo pasa Mi alma se cansa Y yo la aviento a la suerte Cha Varias veces la muerte me ha topado Mas no es la hora Y ahora Estoy acabado Cansado Demacrado Atrapado en mi propia mente El vicio me mata Y a la vez me hace más fuerte Tachado de delincuente Por ser diferente Mi epinerde sigue consciente Y presente Y aunque me duele No afecta en mi rutina Perdón por ser así Yo no elegí esta vida Es el reflejo que provocó Daño mi cuerpo y el disco tocó Es el reflejo que provocó Daño mi cuerpo y mi mente voló Es el reflejo que provocó Daño mi cuerpo y mi mente voló Es el reflejo que provocó Daño mi cuerpo y el disco tocó Es el reflejo que provocó Daño mi cuerpo y mi mente voló Es el reflejo que provocó Daño mi cuerpo y mi mente voló